La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile adjudicó recientemente el concurso Nodos para la Aceleración de Impacto Territorial de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a la Universidad de Magallanes, Universidad de Aysén, Instituto Nacional Antártico Chileno y Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia para fortalecer oportunidades, detectar brechas, generar colaboración interinstitucional y definir una hoja de ruta en este ámbito para la macrozona austral de Chile. El proyecto contempla un diagnóstico desde el punto de vista social, considerando actores tanto del ámbito público y privado como también la visión de los pueblos originarios de Aysén y Magallanes. La idea de este nodo o proyecto para la macrozona de Aysén y Magallanes es acelerar las condiciones y las capacidades de investigación en ciencia y tecnología para esta gran macrozona, aprovechando las condiciones del laboratorio natural que tenemos en nuestra región. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Crear un comité de coordinación macrozonal, identificar las brechas que han limitado el desarrollo científico y tecnológico en la macrozona, establecer prioridades de manera participativa con la comunidad y proponer las medidas, acciones locales a través de una hoja de ruta que nazca desde los actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de los territorios. La Ceremi Santibáñez resaltó la capacidad que tiene la macrozona austral de enfrentar y adaptarse a la crisis climática. Durante la pandemia, la ciencia territorial nos demostró su importancia para enfrentar una crisis sanitaria, pero también nuestra macrozona tiene un gran potencial para enfrentar y adaptarse a la crisis climática en curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!